de Alejandro Fernández, este fin de semana, por cierto, se presentó en la Plaza México de Nueva Cuenta, abarrotó, abarrotó el show, era una cosa impresionante, las imágenes desde un helicóptero, es una cosa impresionante porque llenó la plaza por completo, el escenario era 360, o sea, el escenario era en el ruedo, ¿no? Y entonces tenía toda la posibilidad de llenar todo el espacio de gradas, y lo llenó, ¿no? De hecho, creo que son dos fechas, ¿no? Las que... Impresionante, ya superó a su propio padre. Ya, exacto, y entonces, pues justo porque esta es una gira que se llama de Rey a Rey, es una gira que el próximo año, para todos los que nos ven en Estados Unidos, esta gira donde canta los éxitos de su papá, va a recorrer toda la Unión Americana, ya lanzaron la venta de los boletos de toda la gira, ¿no? Y, por ejemplo, en México también sigue, en Monterrey va a estar el próximo fin de semana también en la Plaza de Toros. Exacto, sí, y entonces, pues Alejandro dio una serie de entrevistas, como la que digo que le dio a Paola Rojas, y dio otra a Despierta América, y aunque él en algún momento ya lo había comentado de cierta forma, pero ahora lo comenta ya de, pues más abiertamente, y lo dice así contundentemente, cuando don Vicente Fernández fue a dar al hospital, por su caída, Alejandro estaba distanciado con él, Alejandro estaba peleado con su papá, sí, dice que había ahí algunos temas muy complicados, después hasta llegó a decir que su papá le había hecho mucho daño, en varias cosas, pero en ese momento estaba distanciado de don Vicente, y entonces dice Alejandro a Despierta América, dice, bueno, bueno, pero pues, este, cuando me entero, pues trato de hablar con él, o sea, imagínate la desesperación de, pues estoy peleado con mi papá y ahorita él está grave, ¿no? Ajá, y si se va. Lo logró hacer, haz de cuenta, él estaba en el extranjero, y entonces don Vicente por videollamada, habló con él, y le dijo, no te preocupes, tú sabes que yo siempre soy un guerrero, voy a salir de esta, como he salido de muchas. Además, fue la última plática, porque don Vicente de ahí ya no recuperó el agua. Duele, si no hubieran hablado. Exacto. Tendría eso en la conciencia. O sea, después de eso, don Vicente ya no volvió a hablar, y entonces ya era, o sea, si él no hubiera tomado la decisión de pásamelo en este momento, ingresando al hospital, no hubiera vuelto a hablar con su papá y estarían pelea, hubieran estado peleados. Se hubiera muerto así. Se hubiera así. Como Yolanda con su papá, Yolanda Andrade. Sí, que hasta le dijo, ¿no? Ojalá, ojalá que te mueras, le dijo en el momento de coraje, ¿no? Y entonces, este, qué fuerte anécdota, y por eso ahora yo siento que esta gira también es, aunque el público seguro se lo pedía, pero él tiene su propia historia. Alejandro, si Alejandro no quisiera cantar las canciones de su papá, pues no pasa nada porque él tiene una historia enorme, ¿no? Como cantante. Sí. No lo necesita, no es José Joel que necesita cantar de José José. No, el postrillo tiene éxito tras éxito tras éxito. Siempre quedan canciones pendientes cuando vas a sus shows porque tiene muchos discos, pero... Y canta, que te gustan unos dos, tres, un medley, ¿no? De Vicente Fernández. Sí, 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 pero ahora es una gira, cantando los éxitos de Jesús. ¿Uras de Vicente? Sí, de eso va, se llama de rey a rey, de eso va, y es un homenaje a Vicente Fernández. Y creo yo que viene desde este sentimiento, no sé si de culpa o ese sentimiento de... Mira, lo que pasaba, siento que le reclamo muchos años, don Vicente, es que sentía que Alejandro quería desviarse de la música ranchera. O sea, Alejandro quería cantar otros géneros, y Alejandro un poco sí... No es que hiciera desprecio, pero tampoco era su género favorito. Yo siento que a Alejandro le gusta mucho la balada y el bolero. Sí. Y eso era lo que no le gustaba a don Vicente. Ok. Ajá. La rusa bautista fue, dice así Alex, yo fui a la plaza todo al lleno, al 100% y muy profesional. Alejandro Fernández, una voz impresionante. Alejandro está ahorita increíble. ¿Y sabes quién estaba en primera fila? Cookie. Su mamá. Doña Cuquita. Ah, claro. Ahí la cacharon, ahí estaba en primerísima fila. Y como buena señora, como buena señora puntual, ¿eh? Ella sentada ahí puntualmente antes de que empezara el show. Que la mitad de las canciones son del potrillo y la otra mitad son de su papá. Ah, para que no le reclamen, yo creo, ¿no? Por eso es de rey a rey. Ajá, exacto. Si no serían canciones del rey, nada más. Ajá. Entonces, Micha y Micha. Sí. Como hora y media y hora y media, porque Alejandro canta tres horas. Ajá. Gracias.